No te escaparás Muy tranquilos, no quisiera afirmar Controlando despacito, llenarás de alba Hoy no te escaparás Es un problema que no puedas volver a caminar No te escaparás Hoy no te escaparás Hoy no te escaparás Hoy no te escaparás Venga, que es la barba, salemos todos Estoy llorando en la habitación Todo se nula Ella se fue con un niño que dijo En un golpe estando ¿Cómo es? Voy a llenarme, voy a llenarme el cuello Su fe, me vuelve a mi chica Voy a recoger a siempre por los sugeridos Su fe, me vuelve a mi chica Porque no se verá siempre por los sugeridos ¡Llegamos! ¿Qué es lo que pasa? ¡Llegamos con la suerte! ¿Qué será esta falsa? Dime que me encanta que Es increíble lo que somos Para tratarnos así No desistás y no sé cómo no es así ¡Llegamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!